Bueno, yo estoy feliz, encantada de tenerlos de nuevo aquí. Ustedes saben que esta es su casa. Si hemos avanzado, tenemos actualizándonos a cada rato. Ahorita, nuestras neuropsicólogas van para un congreso en Portugal, congreso internacional para actualizarnos. Tenemos los daycare, que son un descanso para el cuidador principal en casa. Aquellos que se quedan en casa y su cuidador principal quiere tener una vida, pues nosotros se la facilitamos a través de un día completo en la ponderosa los cinco días de la semana, de lunes a viernes, o mediodía, bien sea despertino o matutino. Aquí realizan todas las terapias que son tan necesarias para ellos, como es terapias cognitivas, terapias ocupacionales, fisioterapias, la parte social, la parte nutricional, lo que es los cuidadores, lo que es hacerlos sentir felices, contentos y amados. Para nosotros ese es el gran secreto. Nosotros contamos con un equipo multidisciplinario y una vez a la semana se reúnen para ver qué se puede mejorar en cada uno de ellos, cuáles son las terapias más idóneas para ellos. Tienen vigilancia neuropsicológica. La idea de nosotros es mantenerlos lo más estables que se puedan. Nosotros hacemos actividades físicas, actividades cognitivas, también hacemos la parte recreacional y ellos disfrutan todo, porque todo se hace a través de juegos. Entonces no lo ven como terapia, sino como juegos. Y eso los ayuda, como te dije anteriormente, a mantenerse lo más estable. Eso sí, cualquier cosa que nosotros vemos, cualquier alteración que nosotros vemos, se le informa a sus familiares inmediatamente. Nosotros hacemos entrevistas a los familiares, venimos para que hacemos que venga la persona que se va a quedar con nosotros y diseñamos sus actividades luego que se les hace una evaluación neurocognitiva, porque todas las actividades, por más que parezcan que son las mismas, siempre le ponemos el grado de dificultad para poderlos ayudar. Instagram, arroba Hogar La Ponderosa, nuestra página web es www.hogarlaponderosa.com o por el teléfono 0414-247-3170.